El día 6 de enero se celebra en muchos países del mundo el Día de los Reyes Magos para conmemorar la adoración del niño Jesús de Nazaret por parte de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos provienen del lejano oriente para rendir honores y traer presentes como oro, incienso y mirra al recién nacido. Este día ya es considerado como una tradición, en el cual los niños acostumbran recibir regalos de los Reyes Magos, significando el cierre de la época de Navidad en la mayoría de países. Por esto, cada año cuando se acerca la Navidad, todos los niños empiezan a escribir sus cartas a alguno de los reyes. ¡Feliz Día de los Reyes Magos!